Me gusta, y eres tú y solo tú Voy a seguir gritando a la ciudad Pues nunca me abrindo de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Como yo lo metí Pues me haces reír, me haces llorar A las demás es que mirar Es lo que me haces tú En una cuerda poca mirar Y por ti hasta marear Es lo que me haces tú Y yo no pensé que pueda ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que pueda ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres solo tú Díselo Y yo no pensé que pueda ser así Y yo no pensé que pueda ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que pueda ser así Mi cuerpo adicto a ti Y yo no pensé que pueda ser así Chibiribombo, de azúcar, como me gustas Chibiribombo, y eres tú, y tú, y tú, y sé Chibiribombo, de azúcar, como me gustas Todas mis latinas son bellas, de mi borinca, no es que Chibiribombo, de azúcar, como me gustas Chibiribombo, de azúcar, chibiribombo, de azúcar, chibiribombo, de azúcar ¡Gracias!